y hola que tal amigos youtubers aquí su amigo Nectose traiéndoles otro gameplay más de Brawlhalla en esta ocasión tenemos a un amigo más bueno amigo de Josué que se llama Skarles, Koko y Koko, no Skarles, Koko y Koko, bueno él como pueden ver tiene un personaje Koko ya de Koko, es que su nombre está ahí, estaba leyendo y bueno se nota que él tiene otro personaje de los que están más abajo que si no me equivoqué es este de acá Skarles y la cosa que él ha dicho, bueno le dijo a Josué, saben que quiero que ustedes peleen contra mí o sea toditos contra él, entonces vamos a ir entonces a un equipo de 4 contra 1 vamos a ser Bukkake parece el podre, pero animo, vamos a ver, bueno él es nivel 41 que abusivo también a nivel 41, recién estamos empezando nosotros a nivel 41 es como cuando el Koko me fue a Skarles y lo violó, así vale ok bueno, no sé yo cómo será cuando juegas con él Skullgears, pero bueno él debe saber ya cuando vea el video, cuando vea el video ya dirá qué es lo que pasa bueno yo voy a ser el marcianito 100% real y oye Jefferson tú deberías ser el samurai ese ok ser el samurai sí, porque con ese sabe jugar más, o bueno eso parece, eso parece somos todos los gratis todos los gratis contra el que pagó 200 soles, ¿no? que abusivo bueno, vamos a ver cómo nos va, espero que ganemos ¿cuántas partidas? será P3, ¿no? así como para decir 2 de 3 son 3 se pone en contra ahí, todo desafiante, mira tranquilo Beto, con una mina en la mano todavía ¿cuál sabe? ¿cuál sabe? no sé quién será, pero está apandado contra el Koko contra KOK Koko, vení para acá Koko, te das el pelotudo ah, ese tiene como el arma del marcianito ajá ah, no mames maten al Koko LA MIGURA mañana, yo tranquilo Beto, enlace al arma todavía apandado ¡cuidao pak, amadena me cayó! oh, le di denle, denle, alegrимо lo agarramos a la salida Theo la madre de SABO esta rebotando contra las paredes chao bitch Si viera emoticones estaría bailando Ahí está que la puta madre que todos contra mí Creo que es demasiado contra... Es que también cuatro contra uno, qué abuso ya Se ve tan gracioso Todos persiguieron el lado La que busca el punto clave seguramente conoce cómo jugar también O bien, o bien, o bien, o bien, uno, dos No, mierda Es demasiado épico, es como Neo contra los agentes de Smith Oye, Smith errado Solo falta que salgamos bailando más Ve, ya se murió Alejandro y nadie le ha hecho nada Sabías cuál era Yo lo vi cayendo No, 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 no Me quiere hacer caer a mí porque yo lo maté primero Oh, mira, puedo hacer celebraciones ¿Cómo, cómo, cómo? Venga, mataron ¿Con qué botón? No sé Quiero caer de arma ¿Con qué, con qué has apretado algo para hacer celebración? ¿Con qué botón se hace? Ahí está, ya se que fue a tirar mi aro Ya tiene un lag Hasta que lo veo que está que se mueve de un lado para el otro ¿Qué fue? Dios, Dios, ¿qué es esto? Oye, ¿qué fue? Todo el lag se murió Hasta que tengo un lag impresionante acá ¿Tú? Sí Yo estoy bien, yo estoy con rayas verdes Yo estoy con rojas ¿Qué fue? Ah, su madre No, madre Espérate Quiere estar en lugares donde no la podamos botar No, de que estoy con un lag tremendo En serio, un ratito Joder Ah, la mierda, mira, estoy con roja Que no coja arma Oye, Josué, ¿de dónde es él? De acá, de Perú ¿Sí? Sí Ah, ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ya volvió, ya volvió la señal Ahí está regresando ¿Qué fue? Muere, Coco Me la, me la debes Me la debes No, que le ganabas Lo maté ¿No hizo? Ah, no, que te había matado Que no coja arma Me mató, fue Me mató ¡Apala! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! Toma, eh No, no Qué abuso que hay ¡Eeeeh! Me lanzó y me quitó mi arma ¡Oye, cama! ¡Toma! ¡La cara! ¿Cómo hace la aceleración No tengo idea No tengo idea ¡Balaja! ¡Balaja! ¡Ah, es verdad! ¡Te cae un balazo! ¡Toma! ¡Listo! ¡La maté! ¡Echo tiros ahí! ¿No fue por gusto? Creo que por gusto ¡Aca! ¡Gigi! 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 ¡Nice! ¡Bukake! ¡Bukake! ¡Total! Bueno, vamos a Dile, dile ¿Qué va a ser así? ¡No, regálale a Mastordeo! ¡Regálale a Mastordeo! ¡Oye, sí, creo! ¡Vamos a ponerle a Josué de equipo! ¡Ah, no! Pero yo no sé El... Tú, Jeferson, ¿Eres el que pone los equipos? ¡Regálale a Mastordeo! ¡Pola, pola Josué! Con él Con Coco Como ellos se conocen No tengo idea De Coco Yo solo lo conozco Por nombre Nada un poco Pero... Es que ellos se conocen Íntimamente ¿Qué será? ¡No! Ya, bueno, ya Vamos a ver Cómo en Eshiva Y... Bueno, yo sigo Con el marcianito ¡Qué dice! A ver, dice Pero ponle Que sea daño Para todos Para hacerlo más justo ¿Daño para todos? Ah, o sea Que nos matemos Nosotros Mientras le pegamos ¡No! ¡Pues fuera! ¡Gretiense un amigo! ¿Eh? Esos Esos es como un Todos contra todos ¿Te crees? No, me parece que Todos contra todos No, fuera ¿Mañana ya? ¡Gretiense un amigo! Pasa mañana, ¿eh? Sí Bueno, falta... Falta tú, Josué Elegir tu personaje Listo Yo vivo rando Yo vivo rando Seguimos con rando A ver, a su madre Es la de caída libre Todavía Tranquilo, ve más tordeo Lo va a ayudar esta vez Dice Que lo va a ayudar en el bucaque Ya se está cayendo Ya se está cayendo José No, no Pero qué tipo pajero Tu mejor dedícate a pegar ¿Qué? ¿No era artillero? No, no De artillero no sé de dónde Tendrás artillero acá Ay, me caigo Ya se cayó No puede ser, ¿ves? Te da una vida por Gus Yo me suicido ¿Qué? Me está esperando Este causa Me voy Me estás como contra más torre No, vole, 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 vole No, sí llegué Aguanta, volvete Con la cheta Que me está llegando Toma mierda Ya fue ya Chao Ya, estoy loco ¿Cómo mierda les hace la...? No, 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 no Me vas a pegar, a ver Me mando a volar, eh No, 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 no No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Déjame reiniciar ¡Fuerde! 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 ¿Qué es esto, vole? Ya, ¿con qué, con qué es la... El festejo, Jefferson? ¿Con qué? Con la palanca derecha Con la palanca derecha Ah, ok Marcianito, 100% real ¡Aaah! Me mando a volar Ya, bueno, tenía que recién volar, eh Y era ahora ¡ShIT! ¡Neciana! ¡HIT! ¡Nárimos a ir, eh ¡Nárimos a ir! ¡Nárimos a ti! ¡Nater� complainle! ¡Nárimos a ir, eh ¡Nárimos a ir, eh ¡Nárimos a ir, eh ¡Y ahí ya ya! ¡Qué diceaae ¡Trajir casometro! ¿De dónde hay una M en pajera? ¿De dónde hay una M en pajera? Dime Me di cuenta que estabas diciendo otra cosa Estaba jugando la cola de mi Jose No mames el m y se muere jose no pues no aguantó y y y y Ay no le cayó la bomba Me cayó la bomba que le lanzaste Satanás La idea era que le caiga el Doty Pero es un abuso Me dejaron con Satanás Bueno Alejandro Yo me maté dos vidas Se murió solito Listo Hecho tiras ahí pobre Coco Ay Dios mío Bueno yo creo que hasta aquí Yo creo que hasta aquí lo dejamos una más Ya me voy ya me voy Ya se va Yo mañana todo class Bueno entonces lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado este gameplay De Brawlhalla Y bueno ha sido una derrota total Por el pobre Coco Aunque Josué todavía fue a apoyarlo Pero fue por gusto Así que ¿Qué? ¿Quieres caramelos? Oye Oye Ese se la han copiado de mí Se la han copiado ¿Por qué? ¿Qué decías tú? ¿No te acuerdas cuando tenía mi laringitis? Tenía mi super ultra voz Te la voy a pasar para que la pongas en En los videos ya Para que todos lo escuchen Como suena amigos Bueno sabe Bueno Que si quieres caramelos Bueno espero que les haya gustado este gameplay Y nos vemos un próximo video amigos Chao 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 No te salió los roncos No te salió los roncos Pues.